qué pasa familia bienvenidos al canal recientemente el juego está recibiendo una cantidad de cambios abismales a mí personalmente se me hace muy difícil jugar vamos a intentar hacerlo lo más divertido posible y hoy te traigo una táctica para jugar de la forma más divertida y disfrutar lo poco que queda de juegos ya que vienen eventos especiales esta semana va a venir o sea mañana una cosa espectacular y además vamos a tener una tanda de sbcs que te recomiendo no te hagan ninguno de los duelos que están saliendo ahora porque no va a merecer la pena comparado con lo que va a salir vale eso es lo que yo te recomiendo así que vamos con una táctica que además os comento el campeón de la e premier league la utilizó es una variación de una táctica que yo subí hace un mes y medio creo pero con unos pequeños detalles es una táctica una formación la 352 que está muy rota le pegó una paliza a los rivales y ganó muy fácil además de que era bueno la táctica te ayuda mucho es tan importante la táctica en fifa más importante que tener jugadores buenos y lo estáis viendo ahora que jugadores como sala manejo y compañía que ya he puesto el ejemplo un montón de veces si saben moverlo es mejor que tú con maradona y eso pero necesita primero tener buena conexión no tener handicap que a esta altura de juego es bastante complicado y además saber tener la táctica ideal para tu jugador y para tu equipo nos vamos con las 352 y vamos a poner el estilo defensivo equilibrado anchura 42 y profundidad 62 es prácticamente idéntica cambian tres cosas de la que yo subí y la verdad que me sentí orgulloso de decir tío estudiando un poco el tema de los pro player viendo los tornos y tódicos no puede ser que lleve y flipé flipé digo esto tengo que traerlo con los retoques que hubo porque de verdad que la táctica muy divertida plan de juego equilibrado creación de oportunidades pase dirigido esto lo que hace es que en la zona que estemos jugando el equipo se va a mover siempre en ataque para buscar el área vale digamos que va a estar en equilibrado pero va a tener el apoyo de entrar directamente con un triangulado en vez de desmarque en ataque que lo que va a hacer siempre es como una posesión larga no jugar como el city aquí vamos a jugar un poco más como el madrid que por cierto vaya partidazo de la champions la champions está haciendo este año espectacular futbolista en el área 5 como un es un equipo que vamos a tener una profundidad un poquito alta y vamos a tener muchos jugadores de medio campo en adelante tampoco queremos meterlo todo en el área porque después la espalda vamos a sufrir bastante vale corner 2 falta 2 sigue funcionando el truquito del córner que os dije y ahora nos vamos con las recomendaciones esta táctica yo ya las instrucciones individuales noté que estaba tan equilibrada que prácticamente todo era por defecto vale pero él ha cambiado un par de cositas ha cambiado en concreto 3 una de las tácticas y dos de aquí el portero por defecto centrales por defecto centrocampistas los dos por defecto y el media punta solamente le vamos a poner quedarse arriba porque lo vamos a poner quedarse arriba porque a la hora de defender si el mco baja yo aquí por ejemplo le tenía puesto entrar al remate él lo tenía puesto así y os voy a tener tal cual la que él ha puesto vale la variante de la táctica que ya os subí si le pones bajar a defender lo que va a pasar es que los extremos van a tener una dificultad porque los centrocampistas como que se van a abrir y vamos a tener al final un hueco en el medio muy absurdo porque a él no le va a dar tiempo a bajar y los que realmente tienen que estar abajo se van como a abrir y no merece la pena vale así que quedarse arriba y vamos a tener la línea de pase el extremo el carrilero realmente alessandro es el ideal si yo lo habéis pillado es brutal os dije que os pillaréis tanto alessandro como iñaki william y por qué pasada iñaki william aquí es brutal tío en serio este jugador es brutal bajar a defender también vale el resto de cosas por defecto y los delanteros por defecto también esto es lo que él ha cambiado aquí en el delantero yo tenía una instrucción y él ha puesto todo por defecto y la verdad que es bastante divertida no sé qué pensáis del gameplay actual a mí es una cosita que esto es de la otra vale esta es la que acabáis de ver no vaya sé que te equivoques al verla la verdad que el gameplay actual no tiene mucho sentido noto que te puede ganar cualquier jugador que tenga un poquito de conocimiento del juego la habilidad no se premia si tú ahora por ejemplo tiras seguras pase el portero suyo lo para todo después al revés tus defensas dejan hueco no meten la pierna tu portero y cuando tienes a favor igual hagan lo que haga vas a ganar y el rival tu portero lo va a parar tu defensa van a hacer autobloqueos a mí me parece ahora realmente un poquito divertido me da miedo de cara al full champion vale por eso quiero poner esta táctica porque aparte de divertida es muy meta vamos a intentar por lo menos la recompensa que en el equipo de la semana tenemos jugadores como neymar que si te toca te arregla la semana vale porque este juego así este juego si tú pierdes tal 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 tienes hándiga esto lo otro te cabreas pero como te salga algo bueno en algún sobre te pones contento se te olvida el resto así que por lo menos vamos a intentar sacar eso y ya está nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao